TORNAMENT Grand Finals Top 8 Muy bien Vamos a empezar Es Meri Meri vs Kenelot Lo están diciendo Para la Stage A ver Van a banear Vamos a ir a Battlefield ¿A dónde va? Para Dreamland Bueno, Dreamland es Meri y ya empezamos Si ya está grabando, ya está grabando Bueno, empezamos la pelea Estamos entrando muy agresivo Pero Meri siempre contra Un golpe Estamos conectada de debajo Meri da una Un round match Ahora va a ser Edgeworth Lo pego Estamos con un backer Muy bien Alejandra Meri Poco a poco Meri con ese Da un R El neutraler Vamos a ver Vamos a ver el Edgeworth Empezamos con unos match Que lo tiramos A Meri en Tema A Meri En Tema Viene el Meri Vamos a subir Y luego vamos a subir Ahí ¿Tienes él? Ahí está A Meri Cops A ver si Ah, va 3-3 Viene lo parejo Pero esto va a dar una buena ventaja para Cops en este momento Cops con el beam listo, tratando de hacer un mind game, lo vamos a lograr Mario muy bien grabado y yendo por el kill para Cops Cops tratando de defender, tratando de actuar muy agresivo pero al parecer Mario fue más rápido Y Cops con un SD, se atoró en el bajo Oh, es uno grande, Mario también tiene que detenerlo ahí pero Mario lo dejó ir Normal, ok, Mario uso muy bien eso de proyectiles Mario yendo por un grab pero no hay punish Y Mario con un up, con un up till lo pudo acabar Yendo por el final para Cops con un green stock Y Cops usando H4L, pero muy bien, un backer para quitar su mind Carga y estoy teniendo listo No hay que verlo, no hay que verlo Y no hay que verlo, no hay que verlo Y no hay que verlo, no hay que verlo Y Cops Y Cops Cae como piedra Muy bien Un juego Vamos por lo mismo Bueno, vamos para Copicamstainer, vamos a hacer un counter, vamos a entrar muy agresivo, top No, deja de dar el golpe pero Mario si no puede dar Está muy bien agresivo Está lentamente dando zona pero Mario tuvo un error y le costó un Dancematch Cops con un simple misil logra escalarme el campo, esto es la tiempo para cargar Mario tiene el beam en manos y puede usarlo de cualquier manera Pero Mario con un Dark Attack saca a Cops Mario tiene sus Neutrals, oh pero queda en un Trade, en un Down Smash no se va a sacar a Mario, simplemente lo empujó al suelo Cambia de Stage, su juego Se da tiempo para campear y hacer sus cosas cada quien, esto no es muy bueno Mario puede estar ahí campeando todo el día, sacando sus vegetales hasta que Cops se acerque Me parece que es el mejor de sin tantear y sin vencer un rato ahí Es esto no es comentamiento Ya, va a cambiar el Stage, para neutral, uuuh, lo logró hacer, muy bien Lanzamos en Cops y en el nuevo el Beam, listo para sacar para un kill, pero Mario con un Grab no logra el Neutrals, es algo flotante No hay muy bien uso de Upbeat, estamos yendo por porcentaje para sacar el Beam y poder meterla, pero usa el Beam de una vez No Smash, no lo voy a nadar Mario yendo únicamente por el kill, ya que estamos en 100% Esperando el momento de los Smash y ese es el momento que tiene que ver Cops intenta ir para el kill ahora Va y sigue entrando en la zona y sigue siendo un porcentaje, cualquier porcentaje es bueno en este momento Cualquier láser que le dé lo saca del campo Y de nuevo vamos al String de Fuego, pero Samus no dejará ir a Mario del otro lado Mario está muy bien, a ver si va Vamos a leer, vamos a lograr, pero esto lo manda a Mario del otro lado Y Mario de nuevo tiene tiempo para sacar sus vegetales y sacar el bueno El Stitch Face Exacto No, esto es... Esto para el interno Ahí va, Stitch Face, ya está listo El elemento va a entrar, le lanzamos ahí en el láser y no le da Le da una esquiva y con un Stitch Pero deja el Stitch Uh, das much Fuera Vamos a ver Vamos a ir dejando ir el Stitch Samus, tiene venido el beam listo A ver, Samus tiene que traer con todo Para darles al menos una vida y que queden parejos Pero esto va a ser lo difícil Ya que Stitch está mucho tiempo en el aire Y le es difícil a Cops Tarde ir por ella Ok, la pudo matar Cops tiene que darle lo mejor En este momento Sigue Ok, el link Si No 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 Muy bien, muy buen juego, 9-2, cop 0, vamos al siguiente. ¡Suscríbete al canal! Solo quiero decir que poseo la versión original, eso es todo. ¡Suscríbete al canal!